Música Valerio, el tiempo que queda es tuyo, viste eso No, mira, la realidad es que cuando uno observa eso se nota que hubo una discusión previa al acuerdo por lo menos en el despacho del procurador fiscal de San Pedro Macorís, no hay duda porque ella le dice, como hablamos en la reunión luego ella procedió a notificarle a toda la autoridad, incluyendo a la Procuraduría General de la República le dice, aquí hubo un problema y lo que a uno le molesta de todo esto es que uno durante mucho tiempo luchó contra lo que se llama la cifra negra ¿Qué es la cifra negra? Son aquellas mujeres maltratadas que denuncian que, perdón, que no denuncian y por ende puede llegar a situaciones catastróficas porque eso termina en eso ¿Qué es lo lamentable? Que ahora hay denuncias, hay procesos, hay acusaciones hay buenas calificaciones jurídicas porque no me diga a mí que seis puñaladas no es tentativa de asesinato y sin embargo, el mismo Estado, sin explicación alguna, luego que acusa, es decir, luego que motoriza la acción sabiendo que aún la mujer desistiendo, porque se da mucho en esta materia de la acción tiene la obligación de mantener la acusación pasen casos tan horrendos como el de Juana y como el de Anivel o sea, son dos casos que están ahí y que va a haber que hacer una investigación amplia porque como bien tú dices hasta las estadísticas de tanto acuerdo en ese departamento debió llamar las alarmas de la Procuraduría General de la República Pienso, han pasado dos meses para el caso de Anivel es tiempo suficiente quizás haya muchos problemas para dar documentos como los que vimos ahora documentos que demuestran que la Procuraduría siempre supo que ese acuerdo estaba en marcha es por eso que he dicho que es muy difícil investigarse a sí mismo Mira, aquella vez, creo que fuimos los dos que propugnamos por una comisión que vaya a investigar eso lo dijimos, mira aquí otro aquí tenemos el segundo con muerto entonces, no se puede investigar una parte implicada en un caso eso es irrisorio y al Procurador le conviene que eso se haga transparente porque mientras tanto hay una notificación directa a la Procuraduría Señores, gracias por estar esta mañana triste caso, vamos a seguir sobre este asunto hablando con Valerio y con las partes implicadas hay más documentos prometidos San Pedro de Macorís todo el mundo sabe que este tipo de acuerdos son comunes hasta mañana, aquí nos encontramos diciendo la cosa como es